La Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristen Nielsen, junto a los ministros de Seguridad del Triángulo Norte, se reunieron para discutir un nuevo plan regional de seguridad. Para hablar sobre este problema irregular de inmigración, asegurar la frontera y poder ayudar y mejorar y ayudar a las poblaciones y para poder penalizar las organizaciones criminales. Nuestras discusiones de hoy son de asociaciones y de acción decisiva. La Secretaria Nielsen pidió a los ministros de Seguridad de Guatemala, Honduras y El Salvador buscar medidas para detener las caravanas de migrantes. Debemos trabajar juntos para luchar contra estos grupos que están siendo predadores de toda la población. Y yo les agradezco la dedicación de cada colega en esta mesa para buscar soluciones y hoy le pido a cada uno que nos muestre liderazgo para detener la formación de las caravanas que han traído crimen, violencia e inestabilidad a la región. El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que durante la reunión con la secretaria Nielsen y los ministros de Seguridad esperan firmar acuerdos que les permitan combatir la trata de personas y la narcoactividad, entre otros delitos. Combatir la criminalidad organizada transnacional que opera en el marco fronterizo de nuestros países, especialmente aquella que se dedica a los delitos de tráfico ilegal, trata de personas, contrabando, delitos de narcoactividad, entre otros. Los ministros de Seguridad de Guatemala y Honduras apoyaron los planteamientos establecidos por el ministro Landaverde. Ese compromiso del trabajo en función del respeto del Estado de Derecho de cada uno de los países, la migración irregular de todos nuestros conciudadanos, eventualmente es un tema que debemos de abordar. Esas estructuras criminales que se aprovechan de esos grupos vulnerables ponen definitivamente en peligro, no solo a los conciudadanos, sino a esos grupos como menores de edad y mujeres. Es importante destacar que el Grupo Conjunto de Inteligencia Fronteriza va tomando forma y se van afinando los mecanismos de traslado de información entre las agencias de inteligencia de nuestros países. Por ejemplo, la integración también de México y la patrulla fronteriza de Estados Unidos.